Interesantísimo más la participación de los pibes, realmente eso me conmovió, como me conmovió la obra de arte, la obra de teatro digo, y realmente creo que la carrera de Miguel es una excusa para recordar a los 30.000 desaparecidos y bárbaro que podemos hacer un acto de estas características acá y que la carrera se lleve a cabo en Lago Puelo, porque también esta es una forma de ir integrando la región. Nosotros, yo particularmente, tengo la mejor de las intenciones y tengo un compromiso moral, si se quiere, para ver a ver de qué forma trabajamos mancomunadamente la comarca andina y poder ir rompiendo el cerco que es el Paralelo 42, que nos separa, y creo que esta es una prueba concreta de que podemos hacer un montón de actividades que nos vinculan y que nos marcan una realidad similar a la región. Así que, qué mejor hacerlo a partir de una cuestión que tiene relación política, que tiene relación cultural y que tiene vinculación con la verdad, la memoria y la justicia. Así que, me pareció sumamente interesante, me pareció sumamente importante la cantidad de gente que asistió y buenísimo el debate con los vecinos que se comprometieron en las preguntas y que, bueno, demostraron el interés de ir viendo de qué forma vamos escudriñando la historia reciente de nuestro país. Bueno, y de esta manera quedan inauguradas las carreras para todo el año. Fue elegido, digamos, por Colina para arrancar el año de las carreras aquí en el Bolsón. Así que somos los que inauguramos esta carrera de miel. Sí, sí. Bueno, el compromiso es darle continuidad y de paso tener esta línea de compromiso con la memoria máxime vinculado con el 24 de marzo del 76, que es el golpe de Estado y todo el genocidio que se produjo durante la dictadura cívico-militar y las consecuencias que todo eso generó en el país es sumamente dolorosa y que, bueno, cuesta sacudirnos para despojarnos de todo ese dolor, ¿no? Creo que lo que también ha quedado demostrado es que la gente cada día se quiere interiorizar más y hemos perdido por ahí estos prejuicios que habían en relación a ver de qué forma nos enteramos de qué es lo que sucedió realmente y quiénes fueron los que tuvieron comprometido.